Música Deseo darte las gracias Muchos de mentiré No sé con qué pagarte Todo tu inmenso amor Nunca he vivido a nadie Nadie ha querido tanto Poco a poquito has vuelto Él es mi corazón No sé cuándo empezaste De pronto te he querido De pronto te he extrañado Entonces comprendí Que todo ha sido mi vida Lo mejor que yo he tenido Hoy tengo yo en la vida Música Hoy sin darme cuenta Supe que te amo Que me haces mucha falta Que soy feliz por ti Te pido que te quedes Que nunca más te vaya Que Dios y Navidad Te voy a hacer feliz Esa mamá Como te quiero de amor Mamá Escúchame Mírame Música 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 Una, dos y una Si parece práctico compadre Música No sé cuándo empezaste De pronto te he querido De pronto he extrañado Entonces comprendí Que todo ha sido mi vida Lo mejor que yo he tenido Hoy tengo yo en la vida Música Música Hoy sin darme cuenta Supe que te amo Que me hace mucha falta Que soy feliz por ti Música Música Te pido que te quedes Que nunca más te vaya Que Dios y Navidad Música Te voy a hacer feliz Música 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 Gracias.